Shalom queridos hermanos, Yahweh les bendiga. Estamos todavía en el capítulo 22 de Lucas. Yo pensé que íbamos a terminar ayer, pero veo que hay bastante que escudriñar. Y es mejor ir despacio. Así que vamos solamente hoy a leer del 31 al 34. O sea, tres versos. Porque quiero que quedemos bien claro en esta palabra que el Padre tiene para nosotros en esta mañana. Mire lo que dice aquí. Dijo también el Adón, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense que muchas veces cuando leemos rápidamente esto no nos detenemos a ver qué es zarandear. ¿Por qué el Padre nos compara con el trigo? Porque la agricultura tiene mucho, mucho que ver en todo lo que son las Escrituras para poder comprenderla. El trigo es trillado. Nosotros somos trillados, tribulados, afligidos a través de muchas aflicciones. Entraremos en el reino de Elohim. Pero también hay una promesa que está en el verso 32. Y esta viene de parte de nuestro Salvador, Yeshua. Mire lo que dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que Pedro le iba a negar. El Padre dice que, Yeshua, perdón, dice que él ha rogado al Padre para que esa fe, ¿verdad? No le falte. Fíjense que él le niega tres veces. Aquí lo dice. Él le dijo, maestro, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense que en este momento, él está confiando en su capacidad de él no negarle. Y muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Oh, no, no. Yo jamás yo le negaría. Jamás. Yo estoy decidido a todo. Hasta morir por él. Pero fíjense que esa confianza no debe estar puesta en nosotros mismos. Porque no tenemos esa capacidad. No sabemos en la hora de la prueba lo que tú y yo vamos a hacer. Y aquí tenemos un ejemplo con Pedro que caminó, que anduvo con él, que incluso el mismo Padre le revela que Yeshua es el hijo de Elohim. Recuerden cuando él le dice, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres Yeshua, el hijo del Elohim viviente. Y él le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Fíjense que este era Pedro. Pero sin embargo, en este momento, él está confiando en su capacidad para no negarle. Y saben, tenemos que aprender de que cada día tenemos que orar y pedirle al Padre que cuando la prueba llegue, que no nos falte esa fe. Yeshua prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a interceder por nosotros para que esa fe nos falte. Pero usted no puede confiar en su propia capacidad. Usted no puede confiar en que, bueno, yo tengo tantos años y yo jamás, no, yo no haría esto, aquello. No confíe el que cree estar firme. Mire que no caiga. No confíe en usted. Confíe en Elohim. Confíe en Yahweh. Entonces, fíjense que ante esta confianza en sí mismo, mire lo que Yeshua le dice. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Se imaginan esta declaración? ¿Se imaginan lo que le acaba de decir? Él está diciendo yo hasta la muerte, no solo a la cárcel. No, yo te voy a seguir. Sin embargo, algo tan sencillo como negarle que él le conocía. Y así mismo pasó. Ahora bien, vamos a ver qué es ser zarandeados. Porque este zarandeo no era solamente para Pedro. Era para todos los discípulos. Pero como Pedro vino y dijo yo soy el más ungido aquí, yo soy el que sé, yo confío en mí, yo sé quién tú eres. Pues él dijo yo hasta la muerte, la cárcel. No, 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 yo hasta muero por ti. Fíjense que puso su confianza en él, en él. Nuestra confianza debe estar puesta en el Creador, en Elohim. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros tampoco podemos pensar que nosotros podemos. Siempre es en el poder de él que podemos. Entonces, zarandear. Miren qué le dice, lo van a zarandear a todos. Zarandear el trigo, que vamos a entender qué es primero, porque pocos sabemos de la agricultura. Pero para ellos era entendible, pues vivían de la agricultura. Y a alguien que tenga trigo, que coseche trigo y se le dice esto, rápidamente puede entender. Zarandear el trigo es el proceso de separar el grano de la paja. Recuerden que la paja es lo que nos sirve. Y esto era hecho poniendo el grano encima de una zaranda, que es un colador con el cual se sacude fuertemente de un lado a otro. Fíjense usted ahí, que usted lo está zarandeando de un lado a otro fuertemente para quitar todo el sucio, toda la paja. Y fíjense que la paja queda en el colador y solo el grano limpio cae en el recipiente para luego ser guardado en el granero. Fíjense que a través de las aflicciones, del zarandearnos, nos va a limpiar. Pero también, esta es una manera de probar nuestra fe y separarnos, no solamente de toda la inmundicia y de toda la suciedad que es esta paja, pero también separarnos de la cizaña. Y observen que el diablo, Satanás, pide permiso y Eloín se lo concede. El zarandeo era para todos los discípulos así como hoy lo es para todos sus discípulos, para todo aquel que le sigue, que camina atrás de él. Al que usted ve que no está siendo zarandeado es porque no es discípulo. Todo el que es discípulo será zarandeado. Y nuestro padre le permite a Satanás sacudir nuestras vidas. Y muchas veces esos sacudiones son bien, bien fuertes. Y para ese ejemplo, ¿a quién tenemos? A Job. No fue Satanás y le pidió permiso al padre y no se lo concedió, pero le puso límites. Entonces, ¿por qué? Porque él no nos va a dar más pruebas de las que podamos soportar. ¿Y por qué hace esto nuestro padre? ¿Por qué lo permite? Muchas veces las pruebas llegan a nuestra vida. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan buena, si yo les sirvo, si yo tengo tantos años. Y entonces, miren, muchas personas hasta llegan a negar al padre. Los llegan a negar por esto. El propósito de las pruebas, fíjense, primero, para separar el trigo de la cizaña. ¿Cómo tú sabes? Si tú eres trigo, bueno, cuando eres probado. Es el bien para ti. Si él te está pasando pruebas, afortunado y bienaventurado eres. Y recibe la con gozo. Porque él te está limpiando. Él le está quitando toda la pajita y te está separando de la cizaña. Las dos crecen juntas, pero solo el trigo madura en las pruebas. Somos probados por el fuego. Y más bien, es para, como ya les dije, para saber, tener esa seguridad, esa confianza de que estamos caminando en el camino correcto, que somos ese trigo. Ese trigo que él va a separar y guardar en su granero. Segundo, ¿por qué somos probados y el padre permite que Satanás sarandea a su pueblo? Para probar los frutos. ¿Y cómo se prueban? Pues por medio de las pruebas. Si usted coge una planta y usted la mueve, los primeros frutos que caen son los que están podridos y los que están malos. Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Los frutos malos caen y los buenos se mantienen firmes. El leoín nunca va a permitir más pruebas de las que podamos soportar. Hay personas muy rebeldes y muy fuertes y necesitan ser pasados por pruebas más fuertes que aquellos que son mansos, que rápidamente obedecen. Entonces, aquí tenemos que también, así como tú y yo tenemos hijos con diferentes personalidades y carácter, también sus hijos son así. Entonces, él necesita uno pasar por pruebas tan fuertes que a veces nosotros la miramos y decimos, wow, ay, pero si eso me pasara a mí, yo no sé cómo pudiera soportar. Pero, fíjense lo que dice en primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el leoín que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No te vas a morir en la prueba. Vas a soportar porque él sabe lo que está haciendo contigo. Tercero, porque también permite para probar nuestra fe. Muchas veces confiamos en nosotros, como Pedro. Él estaba confiando en él. Confiamos en nosotros mismos o en las cosas que poseemos o en los familiares que nos dan la mano o en fulano o aquel. Pero, necesitamos confiar en el eterno Yahweh. Y por eso seremos probados. Por ejemplo, hay gente que confía en el dinero que tiene en el banco. Vamos a decirle un ejemplo. Y resulta que de repente pierde el trabajo y pierde todo lo que tiene. Muchas veces el leoín permite estas cosas para que aprendamos a confiar en él. Y les aseguro que nunca nada le hará falta. Porque él tiene cuidado de nosotros. Si usted persevera en buscarle, en serle fiel, él no le abandona. Pero muchas veces no tiene que pasar por necesidad. Para que nosotros maduremos. Para ser probados. Ahora bien, a todo lo que es la casa de Israel. A todo su pueblo. Hay un zarandeo final. Antes de la venida del Mesías. Y para eso debemos estar muy preparados. Porque el tiempo de tribulación y de aflicción que viene es bastante fuerte. Este es el tiempo de nosotros orar para no entrar en tentación. ¿Recuerdan cuando Yeshua les dice a los discípulos? No podéis. Ustedes no pudieran orar conmigo ni siquiera una hora. Oren. Pelad y oren para que no caigan en tentación. Porque si usted se mantiene velando y orando. Tenga por seguro que cuando la prueba llegue. Usted la va a resistir y permanecer firme. Entonces, en Amos capítulo 9, en el verso 5 dice, El Adón, Yahweh de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Derretirá. Y llorarán, escuchen, llorarán, todos los que en ella moran. ¿Se imaginan? El luto, las lágrimas, todos van a llorar. Hasta el más fuerte, hasta el más poderoso de este mundo, de este mundo terrenal. Los presidentes, todos, todos. Dios, les aseguro que van a llorar. Y dice, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Escuchen esto. Verso 8, capítulo 9. He aquí los ojos de Yahweh el Eterno, Elohim, de los ejércitos. Escuchen, están, o sea, sus ojos, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Escuchen esto. Él está contra, contra el reino pecador. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Han transgredido mi ley. No se quieren convertir. Rechazan el conocimiento. Rechazan mi instrucción. Por eso la tierra se enlutará, se enfermará y caerá. Y dice, yo lo asolaré de la faz de la tierra. Más, más. No destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh. Miren que aquí dice, no destruiré del todo. ¿Qué quiere decir? Que de la casa de Jacob hay una parte que sí será destruida. Porque, aunque sea ese remanente de Jacob como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Porque muchos de Jacob son rebeldes hoy. Muy rebeldes. Y aún conociendo la verdad, que es peor, continúan pecando. Continúan. No se están preparando. Esos son rebeldes. Y dice la Escritura que no entrarán en Israel. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Esto es para tomarlo muy, muy en serio. Porque mientras a otros no se les ha revelado esta verdad, por la dureza de su corazón, a usted el Padre le ha revelado. ¿Qué está haciendo usted con esto que le ha dado? ¿Qué le ha revelado? ¿Está siguiendo jugando y viviendo para este mundo? ¿Está siguiendo? Es más, más aún. ¿Está pisoteando la sangre de Yeshua? Porque es peor para aquel que sabe y no hace, que aquel que no se le ha sido revelado. Entonces, él dice que no la va a destruir del todo. No, no a todos. No a todos. Porque hay un remanente. Que no ha doblado sus rodillas a los bajales. Hay un remanente fiel. Porque, escuchen, verso 9. Y aquí yo mandaré. O sea, Elohim va a mandar y haré, y lo va a efectuar. Que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Cómo se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra? Ahora, escuchen, zarandeado. Todos seremos zarandeados. Todos. Ahora, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? ¿Estás pasando pruebas ahora para fortalecerte? ¿O no estás pasando ninguna? Y si no estás pasando ninguna, es porque no estás en obediencia. Tienes que ser obediente a la voz del Espíritu Santo que habla tu vida. Tienes que limpiarte y purificarte. Tienes que dejar todo rencor, todo odio, toda enemistad, todo pleito. Tienes que someterte a la obediencia de su palabra. Hacer la obra. Hacer misericordioso. Hacer piadoso. Hacer perdonar. Es triste. Lo que se está viendo hoy. Muy triste. Muchos siguiendo religiosos. Viviendo en una vida religión. Viviendo en el engaño. Salen del engaño y se meten en otro. ¿Saben por qué? Porque es más cómodo que le den la comida en la boca. No quieren estudiar, no quieren buscar, no quieren escudriñar, no quieren madrugar, no quieren hacer la obra. Siguen viviendo sus mundos, sus vidas. Y solo hay contiendas, pleitos, disensiones, divisiones. Y aquí dice que él va a mandar a zarandear. Y fíjense, esto no fue que esto pasó en el pasado. No, no, no. No, esto viene en el futuro. Y lo vamos a ver aquí. Dice. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Miren. Aquí está diciendo que son los pecadores. A espada van a morir de su pueblo. Aquí no está hablando de los impíos. Aquí está hablando que en su pueblo, al cual él ha escogido, al cual él ha llamado, van a morir a espada. De su pueblo. ¿Saben por qué? Porque dicen, no se acercará, ni no se alcanzará el mal. ¿Saben qué es eso? Orgullo. Esos que dicen, no, no, hombre. Eso, él no va a pasar nada. Él no, 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 no. Los juicios para nosotros no son. Nosotros nos vamos. Él nos va a venir a buscar cuando venga. Bueno, lo que menos piensan es que él viene. Vamos a empezar por ahí. Ni siquiera han entrado en el consejo para entender que estamos en el tiempo final. O sea, ellos piensan que nada les va a acontecer porque ellos están tan santos y tan buenos que no. A ellos no. Es más que no. Que es que Elohim es amor. Él no va a hacer nada de eso. Eso ya pasó y eso se cumplió. Muchos dicen que ya todo eso se cumplió. Y que ya lo único que falta es que él venga y que nos recoge y nos lleve al cielo. Y cosas así. Bueno, usted ha escuchado montones de cosas que la gente dice. Nadie está esperando el juicio. Nadie se está preparando. Nadie cree. Nadie cree. Pero bueno, vuelvo y les digo. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? ¿Le creyeron a Noé? No. Entonces, la misma escritura te dice que la venida del Mesías era como lo tiempo de Noé. Las mismas escrituras te dicen que él no va a encontrar fe, fe, cuando él venga a la tierra. Entonces, esa fe ni siquiera ha podido ser probada porque no están caminando por la puerta estrecha. Van por el camino ancho. El camino ancho, muchos van por él. El camino estrecho, pocos caminan por ese camino. Nadie quiere el estrecho. Todo el mundo quiere vivir en la vanidad de este mundo. Pero hermano, escuche este mensaje. Escúchelo. Apúrese. Entre por la puerta estrecha. Empiece a hacer las cosas que el Padre le ha llamado a hacer y el camino que él ha trazado para usted. Usted, usted tiene un camino que él ha puesto. No se deje engañar del enemigo. El enemigo le está arrastrando por un camino ancho. Veo a muchos caminando allí. Me da mucha tristeza. Los veo caminando por ahí. Y no se dan cuenta. Bueno, sí se dan cuenta, pero se autoengañan a sí mismos. Usted se autoengaña. Nos autoengañamos en muchas cosas y lo sabemos. Podemos hacer mejor. Podemos hacer más. Podemos limpiarnos más. Ahí está. La palabra está ahí para hacerlo. Pero la vagancia. Le damos más importancia al trabajo, a la familia, al sueño. A las cosas de este mundo. Lo sabemos. Aunque no lo queramos admitir, lo sabemos. Dice y continúa para que usted vea que está hablando del tiempo del fin. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído. Aquí está hablando, miren, aquí está hablando en el tiempo de Amoz. Está hablando de que ese tabernáculo caído, ya había caído y que será levantado. Ahora, dígame si eso ha pasado. Eso no ha pasado. Eso va a pasar en el reino del Mesías. Él va a levantar ese tabernáculo caído y dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Muchos no creen esto. Sí, él va a edificar todo como en el tiempo pasado. ¿Tú quieres saber cómo será el reino? Vete atrás y mira cómo fue antes. Porque él está diciendo que él va a edificar todo como en el tiempo pasado, pero muchos no quieren creer esto tampoco. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Entonces, fíjense, aquellos sobre los cuales es invocado su nombre. ¿Es invocado su nombre sobre ti? Bueno, tú tienes parte de esta bendición. Y dice, aquí viene el día, dice Yahweh, en el que el que ara alcanzará al cegador y el pisador de la uva al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a todo mi pueblo. ¿Y sabe cómo se llama el pueblo? Dice aquí, a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Se está hablando del reino mesiánico. Y con esa palabra nos podemos ir a muchos lugares donde esta profecía vuelve y se repite. Es tiempo de prosperidad. Y miren, pues, porque hay gente que puede decir, no, pero esto se cumplió. Esto se cumplió, bueno, cuando, después de los 70 años, pero fíjense. En los 70 años de Babilonia, quien fue llevado fue Judá. Las 10 tribus fueron llevadas 722 años antes del Mesías. Nunca dice que el castigo de las 10 tribus iba a ser 70 años. Y la misma escritura no lo dice. Judá dice la palabra que él los hace volver por amor a su siervo David para dejar una luz encendida. Esto fue algo diferente. No porque los judíos hubieran sido mejor. De hecho, él dice en las escrituras que ellos hicieron peor. Porque ellos ni siquiera tomaron ejemplo de lo que le pasó a su hermana, y le llaman como una hermana, a las 10 tribus. Sino que hicieron peor. Pero es la misericordia de él y sus promesas lo que prevalece aquí. Si es por nosotros, fuéramos destruidos todos. No somos merecedores de nada. Absolutamente de nada. Entonces, ahí es su gracia y su misericordia que actúa sobre un pueblo que ya no era su pueblo. Él dice que él lo va a recoger. Y dice, y los traeré del cautiverio. O sea, de todos esos lugares donde él los esparció. Y miren lo que dice aquí. Con esto queda confirmado, que esto es en el tiempo del fin. Pues, los plantaré sobre su tierra. Y nunca más. Vamos a repetirlo de nuevo. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Los plantaré sobre su tierra. Y nunca, 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 nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Y ha dicho, el que puede hablar y que puede confirmar, y que habla la verdad, y que él sabe los planes que tiene para su pueblo. Y son planes de bienestar para darles el fin que esperan. Ha dicho, Yahweh, Elohim, tuyo. Los plantaré, los recogeré. Y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Entonces, a ver. ¿Qué parte de aquí no se entiende? Porque si me dicen, no, eso fue en el año 70. Bueno. No fue arrancado de su tierra. Israel. Judá solamente. Entonces no se cumplió. Y después de eso, ¿qué ha pasado? Año 1948, vuelve y regresa Judá de nuevo. ¿Quién falta para cumplir esta profecía que regrese? Pues, las diez tribus no han regresado. Todo un pueblo dice que juntos vendremos. Juntos. Vendremos y adoraremos al rey. En Israel. En el monte de Sion. Eso no se ha cumplido. Eso falta por cumplirse. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. ¿Por qué? Porque Él ha escogido a Jerusalén. Y dice la Escritura que incluso la Nueva Jerusalén desciende y se ubica aquí. En la tierra. Entonces, esta palabra está por cumplirse. Pero antes que eso se cumpla, dice que seremos arandeados. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Cuáles naciones? México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos. Todas las naciones. Europa. Todas las naciones. Seremos arandeados. Que no nos falte nuestra fe. No nos va a faltar. Porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero prepárese ahora para usted poder resistir y estar firme en el día de ese zarandeo de la prueba. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Que usted pueda pasar por esa prueba. ¿Qué tiene que hacer? Prepararse. Prepararse hoy. Porque así como le llegó la prueba a los discípulos, antes de venir estos juicios en el año 70, pues así también, antes de la segunda venida del Mesías, seremos arandeados para probar nuestra fe. Dice la palabra que muchos morirán en Zacarías. Nos dice que un cuarto de la tierra será pasada por el fuego. Y ese que será pasado por el fuego será llamado su pueblo. Y Él será nuestro Elohim. Amén. Que Yahweh les bendiga. Chalón. Chalón.